Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que ahora resulta que José Joel está diciendo que el reality no es lo que le prometieron. Y es que toda la gente sabemos que ver este tipo de realities, pues tiene que haber habilidades culinarias. Si no sería otro reality, no sería Masterchef. En su discurso mencionó lo siguiente, Es una emoción que no conocía, me quedo con ganas de seguirlo haciendo, creo que me voy en un buen momento, todo lo aprendido me lo llevo en el corazón. Las lecciones de la vida y de cocina también. Según él, dice que cuando se le acercaron para imitarlo, pues nada más le dijeron que era como freír un huevito y hacer un pollito. Y que al final en el desarrollo fue completamente distinto, ya que terminó por describir el certamen como algo muy complicado. Y es que la verdad, no tenía ni idea de la cocina en absolutamente nada. Ahora bien, todos sabemos que cuando habla hay un cierto resentimiento en sus palabras. Y lo que sí reconoció es que es más difícil de lo que parece, pero sin embargo se llevó una experiencia buena y agradeció la oportunidad. Pero una cosa sí es un hecho, muchos de los participantes no fueron llamados a este reality como pues personas culinarias y conocedoras. Sino más bien por la polémica que tienen en su carrera y en sus vidas. Y este fue el caso de José Joel, de Laura Zapata y hasta de Patricia Navidad que pues de alguna manera buscan pues que tengan la atención del público. En el caso de José Joel no pasó así. Pues las mismas redes sociales le pedían que ya saliera desde la emisión 2. Ahora también se sabe que se estuvo quejando porque pues no le pagaron lo mismo que un participante. Pero yo también creo que dependiendo del participante fue lo que se les pagó. Ustedes que opinan al respecto, comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.